Música Nosotros estamos aquí súper contentos y felices porque como usted acaba de ver en ese adelantico nos acompaña Alejandro Toro, él viene de la Fundación Avanza y yo sé que como usted quedó muy con la atención captada de una, vamos a darle la bienvenida siempre Alejandro Bueno, un saludo muy especial Caminati, a ustedes, los televidentes también y gracias por esta invitación aquí a contarles de sueños y de cambios que necesita este país Vamos a hablar de qué es Avanza, pero en el video nosotros veíamos como cómo ser un buen docente en otras palabras, poder llegar a tener estos conflictos que se hacen en el aula siempre tenerle como una solución Bueno, primero decirles que la Fundación Avanza, lo que hacemos es tratar de transformar personas y entornos porque sabemos que hay una cantidad de cambios que hay que generar desde el hogar y desde las instituciones sé que trabajamos a nivel cultural y artístico, organizamos eventos, talleres, teatro, conciertos trabajamos un tema comunicacional de algunas piezas también de capacitación y de formación y trabajamos en el tema de pedagogía, entonces buscamos desde los territorios, vamos a sitios supremamente lejanos, pero también en las ciudades, tratar de generar estos cambios con docentes, con padres de familia en organizaciones, con empresas, a eso pues nos dedicamos Es como la solución, resolución de conflictos, entonces no sólo en el aula Claro, en todos los aspectos, este taller específicamente va direccionado a docentes ¿Por qué? Porque se encuentran una cantidad de problemas hoy en las instituciones educativas Primer problema, que los papás le han delegado valores esenciales que debían traer de la casa a los profesores entonces se convierten los colegios en parqueaderos de hijos Prácticamente hay que delegar la educación total, porque si vamos a ver cómo son las cosas el niño entra al colegio temprano, sale después del mediodía y los papás llegan a la casa por la noche entonces el que está todo el día con el niño es el colegio Pero hay algo muy preocupante y es que antes de que ingresen a las instituciones educativas nos encontramos con padres que no le enseñan lo esencial a los hijos Un profesor de matemática debería enseñarle matemáticas al estudiante pero qué pasa cuando el estudiante llega y le hace bullying a los otros estudiantes cuando el estudiante o la niña no tiene unos valores mínimos de respeto entonces nos encontramos con lo que Fernando Sabater llama el ocaso de la familia el ocaso de los padres, quitaron los valores y aparte de que los maestros tenemos que darles unas asignaturas, también terminamos siendo formadores de papá y enseñándole al niño a ir al baño Lo que tiene que saber desde casa, algo tan sencillo que al niño lo que es como la regulación, la corregulación y autorregulación no se le enseñan a los niños, qué quiere decir esto Los niños normalmente aprenden por imitación, todos hemos aprendido por imitación pero cuando ese ejemplo o ese a imitar, esa persona a imitar definitivamente no tiene una buena educación ni una buena conducta ahí es donde se encuentra más el problema de que el niño que es grosero el niño que, como decía ahorita Alejandro, no sabe entrar al baño no van a entrar es porque no hay esa figura, no está esa figura en la casa que está como venga, así no se hace los horarios para hacer, para despertar para dormir, para comer, son estos, no tienes que estar todo el tiempo pegado ya no hay acompañamiento, bueno no estamos generalizando pero ¿cuánto le ponemos en porcentaje? ¿ustedes tienen estadísticas? Bueno, lo que pasa es que el porcentaje tiene que ver también mucho con la capacidad adquisitiva inclusive de las personas padres que tienen que estar en trabajos de 10, 12 horas es muchísimo más difícil que puedan acompañar pero en ese poco tiempo también que no se dé un tiempo de calidad totalmente lo que dice Nati y aquí hay que hacer un cambio inclusive del mismo sistema y eso es lo que también queremos hablar en el taller de cómo reiniciamos el sistema cómo está construido el aula que a veces resulta una jaula para los estudiantes les enseñamos a llevar uniforme a hacerle caso a alguien a presentar unas tareas y a que se le pague con una calificación casi como si estuviéramos creando empleados y no estuviéramos creando seres autónomos seres de emprendimiento seres que transformen y eso también nos encontramos los profesores nos encontramos con unas instituciones educativas con barrotes donde los estudiantes los estamos preparando para que sean un empleado de una empresa y no a pensar diferente y no a amar la educación ahora decían algo que me llamó mucho la atención y es que los niños debían ver el deporte como un juego el fitness como un juego así pasa por ejemplo con la lectura si al niño no se le enseña que un libro es un juguete y si lo trato como un juguete hay juguetes desde los cuatro años recuerdo con mi hija que de alguna manera ha sido también mi piloto mi manera de hacer un polo a tierra de comprarle libros que ella se podía bañar con ellos o sea, eran hojas que podía mojar luego hojas que no iba a romper porque si la rompía la iban a regañar y entonces no iba a tener una conexión con los libros así como enseñamos, como transformamos ese sistema educativo para que los niños descubran que aprender es una emoción hay algo que me llamó mucho la atención hace poco invité a unos amigos de mi hija a hacer como manualidades en la casa pusimos todo esto que le sobra a uno de las tareas de los hijos los pusimos en la mitad íbamos a hacer las manualidades y mi hija me preguntó eso fue el año pasado mi hija me preguntó papi, ¿podemos hablar? y yo, hija, claro y todos los niños al unísono hicieron como ¡ah! o sea, significa que estamos en sistemas donde no se les deja hablar no se les deja pensar no se les deja disfrutar el conocimiento ahí reflejó lo que se vive en el colegio vamos a hacer manualidades pero las manualidades, todos callados no pueden hablar ¿sí o no? o sea, es lo que reflejan en el colegio entonces hasta qué punto porque al principio hablábamos y decíamos bueno, no está esa figura donde encamina el niño y lo lleve desde la casa al colegio pero entonces hasta qué punto también hace parte el colegio de que este control sea tan excesivo que se puedan salir de las manos de los muchachos una cosa son las normas que deberían venir desde la casa si a mí como docente me llegan jóvenes, niños y niñas más estructurados con unos valores básicos para mí va a ser muchísimo más sencillo hacer divertido el aprendizaje generar estrategias de proyectos que no solo sean por asignatura porque un niño puede aprender de historia si a un niño le gustan los dinosaurios con eso yo le puedo enseñar historia le puedo enseñar biología le puedo enseñar ciencias naturales le puedo enseñar una cantidad y de una manera entretenida que además al niño le va a gustar y las matemáticas es que el mundo es matemático está comprobado que personas que no han ido a la escuela nuestros abuelos o bisabuelos que no podían ir a estudiar y había que verlos haciendo sumas y haciendo las divisiones ¿por qué? porque de alguna manera ellos en lo cotidiano estaban siendo así siempre estaban haciendo cuentas contando terneros mirando cuántos bultos de café salían cuánto me pagaban tenían un montón de medidas desde la pucha, la roba cantidad de medidas y ellos bebían la matemática entonces como nosotros de alguna manera convertimos estos aprendizajes en diversión y eso es lo que queremos hacer con los docentes ese día que también invitamos a padres de familia porque vamos a dar unas herramientas de cómo lo digital cómo los youtubers atraen a los jóvenes cómo lo están haciendo para que ellos viralicen sus contenidos y ese es otro tema que me parece a mí muy importante todo este mundo ahora de la tecnología de las redes sociales y demás que encuentra uno muchas veces ahorita Nati decía que los padres le dediquen un tiempito de calidad a los niños muchas veces uno ve que el papá sí está con el niño y sobre todo lo ve uno como en padres jóvenes pero son con la tableta con el ipad y el papá está en sus cosas y el niño papi tal cosa papi vea juegue y ahí entretienen al niño y ahí suena feo decirlo pero ahí se desentendió del niño o ya se desencartó ya lo entretuvo y puede estar él concentrado en lo que estaba haciendo entonces o sea que que estas herramientas se usen de una manera positiva claro ahí vamos a a darle a la gente unos tips muy especiales y es que programas pueden de alguna manera ser entretenidos formadores para sus hijos y no convertimos las tabletas y convertimos estos aparatos electrónicos en una manera de deshacerme de los hijos como hablamos ahorita que los colegios sean parqueaderos yo voy como parqueo mi carro llego al trabajo parqueo mi carro y lo saco al final voy les parqueo mi hijo a las 7, 8 de la mañana y se los recibo como mi carro en la tarde ¿cómo hacer que esos elementos no sean simplemente una manera de distraerlos sino de formación justo estaba hoy en el Carmen de Viboral dictando un taller que se llama La letra con amor entra para niños de 5 años a 9 años fue la cosa más divertida espectacular con superhéroes los niños no querían que terminaran vimos jóvenes titanes de cómo amar la lectura les hablé de Homero les hablé de Sherlock Holmes les hablé del Quijote y una literatura relativamente pesada para un niño de 5 años claro pero cuando le cuentas la odisea y le cuentas lo que le pasó a Odiseo cuando se encuentra con el cíclope y le chusa el ojo y él le pregunta cómo te llamas y él le dice nadie y luego va donde otros para vengarse y le preguntan ve quién te hizo eso y él nadie 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 y los niños ven que es una historia chévere agradable ellos dicen ah caramba conocí a Homero conocí la odisea la odisea de alguna manera se encargan de llevar la verdad una enseñanza bonita y es cambiando hasta los mismos dichos la letra con sangre entra y a nosotros nos tocó a mí yo tengo un recuerdo patente repatente yo no quiero hacer quedar mal a mi mamá en ningún momento pero si son anécdotas porque de alguna manera así los crearon a ellos y así creían que era la educación de antes en primerito yo recuerdo que me estaban enseñando la D y la R DRE entonces obviamente la palabra por excelencia es madre para aprender a escribirla a mí se me olvidó madre ¿cómo se escribe DRE? y yo lloré y lloré y yo no me acordaba mi mamá se exasperó tanto que me pegó porque yo no lo recordaba la letra con sangre entra salió y se fue ¿qué por qué? dijo no yo no soy capaz y le pregunté a mi papá yo papi ¿cómo se escribe? entonces mi papá me corrió el mueble lo escribí en el suelo ahí nunca más se me olvidó pero yo creo que queda el trauma o sea listo no se me olvidó y la letra con sangre en ese momento me entró pero el trauma me quedó y tengo 34 años y lo sigo insistiendo y lo recuerda perfectamente créame que cuando un niño de esos del Carmen del Viboral que hoy vio la odisea le toque por ahí en sexo es que uno lo ponen a leer la odisea se va a acordar se va a acordar y va a decir uy yo me quiero leer este libro porque la historia es súper genial no como uno que la odisea que es ese lenguaje tan horrible yo no entiendo nada y nos pareció lo más terrible del mundo claro es que aprender es divertido nosotros tenemos una frase en la fundación nosotros trabajamos desde la pedagogía experiencial y es aprender haciendo disfrutarlo armarlo desarmarlo sentirlo y es una frase de Plutarco el hombre no es un recipiente por llenar sino una llama por encender como nosotros encendemos la llama en los jóvenes le podemos dar un montón de contenidos pero definitivamente va a ser vacío si él no se conecta mira cuando tu papá te lo escribió en el piso te conectó de alguna manera te lo hizo diferente y eso fue lo que lo que generó una conexión una conexión emocional necesitamos más maestros que puedan conectarse emocionalmente con los estudiantes que puedan hacerlos vibrar con los contenidos que puedan enseñarles que jugando se aprende porque como aprendimos a caminar jugando cayéndonos y volvíamos y nos parábamos porque era divertido como aprendimos a hablar como aprendimos a hacer las cosas básicas siempre fue jugando jugando con los amigos con las amigas uno mismo me pasó que una vez le compré a mi hija un juguete un juguete era un juguete costoso y llego yo a la casa le entrego el juguete y mi hija pues se emocionó durante 10 segundos pero después había un rayito de luz que entraba por un huequito de la puerta y daba en el piso esa mujer estuvo media hora tratando de agarrar ese rayito de luz entonces claro le ponía la mano y el rayito pues se le pasaba encima y ella disfrutaba y disfrutaba y seguro aprendía una cantidad de cosas y ahí es donde nosotros podemos hacer cantidad de cosas súper creativas como docentes y eso es lo que queremos transmitirles en ese taller eso es lo para 30 30 profesores porque es algo muy personalizado pero queremos darle un montón de herramientas cuáles son los programas que pueden ver hoy en Netflix te encuentras unos programas que valen millones de dólares hacerlos y son muchísimo más creativos que cualquier profesor de historia entonces como nosotros le enseñamos historia a los niños desde ahí como los youtubers ganan 30 millones de pesos hoy mensuales más o menos pues lo que ganamos aquí como 30 millones de pesos mensuales como youtubers y como atraen una cantidad de jóvenes pero los envuelven es increíble como lo están haciendo a veces hasta los idioticos le decía yo porque en serio no quieren despegarse porque son ahí pegados porque todo el tiempo son así muertos de la risa ¿de qué se ha ido? algún pelado está hablando ¿qué? ¿quién sabe qué? pero esa es la importancia de dar con que el niño vea algo que realmente le aporte porque así como se puede pegar a un youtuber que le puede dar cosas interesantes y válidas para su vida también puede dar con uno que publique qué pena la palabra basura y el niño se queda ahí viendo y hay que hacer los controles parentales dentro de dentro de estas plataformas que tengan acceso a contenidos para su edad que podamos de alguna manera acompañar las respuestas son cantidad de cosas que se pueden hacer súper súper creativas sé que hay un montón de papás que hoy se están que hoy se están preguntando ¿qué hago con mi hijo? ¿cómo hago para formarlo mejor? hay modelos el modelo finlandés que todo el mundo habla del modelo finlandés es un modelo es un modelo de aprender haciendo un modelo de disfrutar un modelo de romper barreras de que no tengo que dividir los niños por ciertas edades así a rajatabla ¿por qué? porque muchos niños de quinto le terminan enseñando una cantidad de cosas buenas a los de tercero trabajar por áreas por proyectos no por asignaturas hay que hacer una cantidad de cosas creativas como nosotros tomamos los superhéroes hace poco también estuve con otro colegio hicimos todo un trabajo con Star Wars que me encanta todo lo de Star Wars y sacamos una cantidad de cosas de pasar al lado oscuro de la luz de los valores de transformarme de por qué luchar de qué debo hacer y cuando lo hago jugando los muchachos no se les olvida las niñas y los niños les va a quedar algo ahí porque nosotros siempre hablamos de la oveja 100 ¿cuál es la oveja 100? la oveja descarada desgraciada el niño diferente el que no se adapta a veces los que no nos adaptamos somos los docentes y hay una cantidad de capacidades y de cualidades de esos niños que debemos que debemos aprovechar y que muchos de ellos se han convertido en verdaderos ejemplos los hiperactivos son súper deportistas de pronto y gente que es muy callada son grandes científicos tenemos que aprender de esa diferencia convivir con todos muy bien ¿cuándo se va a hacer este taller? bueno nosotros vamos a dictar el taller el 11 de agosto justo ahora pues viajamos a Perú que vamos a dictar allá unos talleres en Lima y llegamos a dictar este taller el 11 de agosto en la sede de la fundación que es en la floresta muy cerca aquí de los estudios es sólo para 30 docentes esperamos que se inscriban en las redes sociales en la página de la fundación ¿dónde se pueden inscribir? ¿en las redes sociales? nosotros tenemos tenemos la información el video las piezas gráficas en las redes sociales avanzacolong arroba avanzacolong al 586-9300 ahí pueden llamar para inscribirse ahí pueden llamar o pues en la página de la fundación sólo de Leana Avanza Colombia y ahí se pueden se pueden inscribir las personas ahí pueden ver en las en nuestra en sus pantallas pueden ver todas las redes sociales Facebook, Instagram la página web de Avanza para que si usted es docente también dijiste que se invitaron a los padres de familia claro hay algunos padres de familia que se toman en serio el ser formadores saben que ellos también son profesores entonces les llegan claro en escuelas de padres de familia llegan docentes pero también cuando doy capacitaciones para docentes muchas veces invitan a padres de familia especialmente los más comprometidos porque dicen yo quiero cogerme tips porque mi hijo sale de la escuela pero sigue en formación en mi casa no es que llegue a mi casa tome su tablet como decías ahora y adiós y nos vemos con la pijama ya para que te duermas entonces si realmente usted está comprometido con la educación de su hijo y si usted es pedagogo docente los invitamos para que vayan a este espectacular taller yo sé que yo sé que va a ser de gran cambio o sea que la persona que vaya va a tener como se le va a cambiar ese chip porque de alguna manera como decías ahorita nosotros somos docentes si usted no es padre de familia madre de familia usted tiene sobrinos usted tiene primos pequeños usted y usted yo le decía ahorita al principio del programa en algún momento nosotros somos docentes de alguien somos maestros le enseñamos algo a alguien entonces que bueno que podamos tener y cogerlo en serio Alejandro de verdad que estas son las entrevistas que a nosotros nos encanta saber de que hay personas que así como una hormiguita trabajando trabajando por hacer un cambio muy bonito de la sociedad bueno muchísimas gracias por la invitación y a las personas profesores maestros y maestras que sé que les toca muy difícil que sé que están cansados que se sienten a veces mal pagos que sienten que es tan difícil la situación invitarlos para que nos acompañen en este taller de ser maestros hoy nuevas herramientas para la resolución de conflictos en el aula los esperamos en la fundación estamos siempre dictando diferentes talleres para padres de familia inclusive para empresas pero este muy especial yo creo que es un legado que también quiero dejar de transformar el sistema educativo me encanta y hablando de frases y de pedagogos y de todo esto aprovechemos para ver la frase del día claro que sí me parece que tal si nos muestran la frase del día para nosotros mostrárselo a todos los televidentes y aprovechando pues que está por acá Alejandro para que también vea nuestra frase de el día y esto dice así con entonado acento esperemos un momentico porque tenemos que aprovechar que Alejandro está acá que estamos hablando de pedagogía de educación que estamos hablando de todo esto porque diario nosotros les ponemos una frase a nuestros televidentes que sean o motivacionales o que sean de el cambio la de ayer era muy bonita decía que si usted quiere ver un cambio empiece por usted mismo entonces son frases que de alguna manera queremos dejar siempre un mensaje polaro que si ahí tenemos la de hoy que nos dice no inviertas todo tu tiempo en un solo esfuerzo porque cada cosa requiere su tiempo de Immanuel Kant ahí tienen la frase del día de hoy que además está muy interesante no pues súper apropiada pues porque Immanuel Kant es el que habla de la autonomía de que tenemos que generar estudiantes autónomos no que dependan de la norma que les dan sino que de alguna manera puedan volar yo como anillo al dedo mejor dicho espectacular un gran pajagogo muchísimas gracias Alejandro por habernos acompañado bueno a ustedes y aquí les vamos a dar una agenda hermosísima de los 10 años de la fundación con fotografías de territorios porque vamos hasta el fin qué rico muchas gracias miren bueno le vamos a traer otra para que queden con día una porque si no le va a tocar rifarla no la peleamos sí entonces Alejandro muchísimas gracias ahí está la agenda de Avanza Fundación y bueno estas son las cosas que nosotros siempre tenemos para ustedes pero por obvias razones usted no vaya a canalearle a esto porque esto aún no se acaba no se preocupe nosotros vamos así a una pausa chiquitica de comercial pero ya regresamos gracias 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 por ver el video.